Hola, yo soy Mayuritsin y soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según correspondan. También les recordamos que tenemos nuestra página en Facebook de Mensajes del Corazón, la dirección es Canalización Slamdum, en donde tenemos vinculados dos grupos, el de Mensajes del Corazón en donde pueden pedir mensajes personalizados a ángeles o maestros ascendidos, almas en ausencia o a su propia alma, solamente escriban por favor y especificen su pregunta. También tenemos el grupo de Oráculo de Ángeles con Roxángel en donde pueden hacer sus preguntas a las cartas de ángeles y se les irá respondiendo poco a poco. Y vamos a ver de quién es el mensaje esta semana. Esta semana será del Maestro Jesús. Dice, hermanos míos, ya han pasado por muchas pruebas. Algunos las han pasado muy favorablemente y otros quizás se sientan un poco perdidos. No tienen por qué sentir ese dolor, esa culpa. Recuerden que siempre es mejor ir en paz y desde ahí actuar. No tienen por qué ir en conflicto con ustedes mismos o con alguien más. Que al final del camino no hay nadie más que ustedes mismos. La conexión divina siempre permanece. No tienen por qué dudar de ustedes mismos o dudar de cómo se van dando las cosas. Cuando yo estuve en este mundo, las cosas se presentaron difíciles, pero a pesar de ello no cedí. Y no tenía por qué hacerlo porque me hubiera atado y no se hubiera realizado la gran tarea. Cada uno tiene un gran papel y es momento que comience a tomar cartas en el asunto. Es momento de responsabilizarse de sí mismos y de hacer para su liberación. El camino ya está andado. Las puertas están abiertas. Basta con que cada uno tome la decisión de andar ese camino. No tienen por qué temer o por qué dudar. Las certezas siempre vienen desde el corazón. Todo va encaminado hacia la liberación. No tienen por qué temer y no tienen por qué dudar. Las cosas se van dando poco a poco. No duden de ello, que todo se está dando de manera perfecta en tiempos perfectos. Cada uno pone su parte y será más evidente cada vez. Tomen la responsabilidad de su tarea. Ya no lo posterguen o permitan que lo que dicta el mundo los cambie de camino, los confunda. Vayan certeros y hagan de manera impecable, en paz, en amor, en liberación. Todo permanece. Todo está intacto. No tienen por qué creer que algo se ha roto o que las cosas comienzan a irse hacia otros lados. Todo va de manera perfecta y permanece. Ustedes merecen ser felices porque son los hijos divinos. De cada uno tiene en su corazón la chispa divina, la llama, la llama dorada que les he otorgado ya otras veces. Comiencen a utilizarla y alumbren su camino con ella como si fueran ustedes mismos un faro de luz. Es momento de que cada uno se haga cargo de sí mismo para que logre tocar el corazón de los otros. Es con amor que lograrán abrir camino y que todo se manifestará. Este es el mensaje del Maestro Jesús. Espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica. Yo soy Mayure Chin y nos estamos viendo la próxima semana. ¡Adiós! Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.